Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Saludo con mucho gusto a los jóvenes que están aquí presentes, que vienen hoy para alzar la voz y para defender sus ideales y lo que para ellos por hoy es un derecho. Compañeras y compañeros diputados, yo les pido que consideremos este tema porque si aprobamos esta iniciativa estaremos violentando y vulnerando el proceso democrático para el cual este espacio fue creado. Este consejo se inició con mucho esfuerzo y con mucho trabajo en conjunto, todo equipos, juventud, comisión, congreso en general, para poderles dar a todos los jóvenes de este estado que en ese momento se encontraban apáticos por el descontento debido a la falta de oportunidades y de espacios que el gobierno les brindaba, que con estos ellos tendrán un lugar para alzar la voz y dar a conocer sus preocupaciones y sobre todo sus propuestas y soluciones para las principales problemáticas que enfrentaba el estado. Y así fue durante tres años que se llevó a cabo con mucha lucha porque este congreso se había iniciado y se realizaba cada tres años y en la legislatura pasada trabajamos para que por ley este congreso pudiera realizarse anualmente y que cada vez los jóvenes fueran teniendo más espacios. Este proceso democrático que mostraba a los jóvenes cómo funciona el proceso de elección de los diputados de este poder legislativo, apegándose lo más posible a la realidad y dándoles la oportunidad a todos los jóvenes de los 11 municipios del estado de Quintana Roo para que pudieran ellos, en base a su trabajo, en base a sus ideales y su propuesta, poder participar. Y así fue hasta el año pasado que este proceso fue violentado, que al ya estar estos 25 diputados que habían sido electos por su trabajo y por sus propuestas fueron cambiados a decisión y a voluntad de algunos diputados. Hoy se pretende modificar esta ley para hacerles creer que habrá democracia en la elección, pero en realidad es que una comisión va a ser quien definirá este proceso, quien tendrá la mayoría y el último voto, y así es como cinco diputados, van a elegir quiénes serán estos 25 jóvenes que participarán, pero lo grave es que serán sólo ellos quienes decida quién se lleva la beca económica y en años pasados esto se decidía con transparencia, pero sobre todo se ganaba con el trabajo de los jóvenes. Hoy si esto se aprueba, entonces estamos hablando que una comisión y unos cuantos diputados serán quienes destinen y usen este presupuesto público a su conveniencia. Por eso hoy les pido que reconsideremos esto y no violentemos la ley, los procesos y sobre todo la transparencia que tiene este Congreso que demostrar y que ofrecer a los jóvenes. Que no violentemos y que no pasemos por encima de sus derechos, de su trabajo, de sus aspiraciones y de sus sueños. Y que si aquí se va a proponer que se agreguen instituciones, entonces les pido que consideremos romper la mayoría. Porque si aquí el día de hoy les proponen que sólo tres instituciones se agreguen, jóvenes, yo les digo, le están andando a tole con el dedo. Porque entonces la comisión con cinco votos los va a seguir mayoriteando. Es cuanto.